Música Momentos de inercia por integración Una de las formas de calcular un momento de inercia es a través de integrales ¿Cuándo se hace el uso de integrales? Entonces cuando se tiene curvas como esta o porciones de curva, porque finalmente esto es una porción de curva o formas geométricas en las cuales hay una curva y esta curva es una curva matemática una curva que puede ser descrita con una ecuación matemática Entonces cuando esa curva es descrita por una ecuación matemática hacemos el cálculo del momento de inercia a través de integración Entonces para ello hay tres posibilidades que son tomar un cuadrado diferencial de largo de X y de ancho de Y pero no es recomendable este en la medida que requiere hacer una doble integración es más recomendable tomar un elemento diferencial rectangular ya sea horizontal o vertical bueno y aquí el secreto está en que es más fácil por ejemplo si se va a calcular el momento de inercia respecto al eje X entonces fijémonos acá esta curva toda esta región y vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X si se quiere hacer el momento de inercia respecto al eje X entonces se recomienda tomar rectángulos diferenciales estos rectángulos diferenciales horizontales o sea paralelos al eje en cambio si se pretende hacer momento de inercia pero ahora respecto a Y se recomienda tomar rectángulos verticales diferenciales verticales paralelos al eje Y bueno miremos ejemplos acá recordemos que el momento de inercia se calcula como la integral si es con respecto al eje X la integral de Y cuadrado por el de área por el elemento diferencial de área donde ese elemento diferencial de área es este elemento este es el elemento diferencial de área aquí obviamente esto no es un diferencial de área porque se supone que el diferencial de área es el rectángulo más delgado que usted se pueda imaginar mucho más delgado que una línea pero aquí para efectos del trabajo se asume esta dimensión para poderlo visualizar bueno como ejemplo vamos a calcular aquí el momento de inercia de un cuadrado entonces la figura que tenemos acá es este cuadrado bueno este rectángulo entonces voy a calcular el momento de inercia de este rectángulo lo voy a calcular con respecto a los dos a la base y a la altura bueno vale la pena que aclarar que si lo voy a calcular con respecto a la base el eje de referencia debe estar en la base en este caso el eje X está en la base y entonces yo lo que digo es momento de inercia respecto al eje X o respecto a la base de mi rectángulo respecto a la base de mi rectángulo es igual a la integral de Y cuadrado por de A entonces dijimos que cuando se iba a calcular el momento de inercia respecto al eje X lo conveniente era trabajar con rectángulos diferenciales o sea estos horizontales o sea paralelo al eje X como ya está indicado acá ahora lo que siempre voy a establecer son las dimensiones de mi elemento diferencial o sea de mi rectángulo entonces este rectángulo que ya sabemos que es lo más delgado que usted se pueda imaginar tiene de espesor un de Y y se dice que es un de Y porque finalmente Y es la altura y estoy tomando una porción de altura una longitud de altura entonces por eso aquí tenemos un de Y y de largo o de ancho mejor de acá hasta acá pues vemos que ese ancho de ese rectángulo es la base la base de mi rectángulo la base de mi elemento diferencial esta base es la misma base de mi rectángulo entonces de ancho tiene B que está aquí acotado aquí abajo es el ancho de mi elemento diferencial luego el de área aquí está el de área que siempre lo vamos a calcular de este elemento diferencial como por ser un rectángulo será largo por espesor o sea el largo un B un B por el espesor de Y ahí está el de Y y por eso acá nos presentan B por de Y listo ese es el elemento de área entonces lo siguiente que uno entra es a reemplazar acá entonces voy a decir que el momento de inercia respecto al eje X o respecto a la base del rectángulo es igual a la integral de Y cuadrado entonces dejo el Y equético ahí y ahora viene el de área el de área el de área es este de área que yo voy a reemplazar acá o sea B por de Y entonces aquí vamos a colocar B por de Y entonces fíjense como acá se muestra por qué se deben tomar rectángulos los horizontales entonces fíjense que si estamos aquí con Y cuadrado porque por definición de momento de inercia es Y cuadrado por el de área pero el de área lo expresé en función de Y entonces me queda el cálculo directo de la integral bueno y ahora me faltan las fronteras de la integral entonces estos rectángulos diferenciales de dónde hasta dónde van entonces el primer rectángulo empieza acá en la base entonces el primer rectángulo será este empieza acá en la base como es tan tan delgado entonces voy a decir que empieza y aquí lateralmente tengo la dimensión en H ¿cierto? empieza en la altura 0 en H0 entonces aquí vamos a decir desde 0 hasta el último rectángulo entonces vamos subiendo aquí con rectángulos voy colocando aquí rectángulos hacia arriba hacia arriba hacia arriba todos hacia arriba y el último rectángulo que vamos a colocar o hacer el barrido es este rectángulo bueno el rectángulo aquí en la parte más alta o sea a una altura H entonces voy a integrar entre 0 y H es decir yo hago un barrio de rectángulos desde acá muy delgado los voy juntando todos y recuerde que la integral lo que hace es sumarlos desde 0 hasta H y eso es las fronteras de la integral y ahora sencillo hacemos la integral entonces decimos momento de inercia de ese rectángulo respecto a la base que es el eje X es igual el B como es la base del rectángulo y este rectángulo su base es constante entonces ese B sale de la integral y me queda la integral entre 0 y H de Y cuadrado por de Y que es una integral muy sencilla entonces momento de inercia respecto al eje X igual a B la integral de Y cuadrado pues es Y a la 3 sobre 3 y evaluada entre 0 y H entonces cuando yo entro a reemplazar acá las fronteras me quedará B factor D vamos a cambiar vamos a cambiar esta Y que es la variable porque estamos integrando respecto a Y por esta H entonces si cambio la Y por la H entonces me queda H a la 3 sobre 3 frontera superior menos la frontera inferior ahora lo que hago es cambiar esta Y pero por 0 entonces que me va a quedar 0 a la 3 sobre 3 pero obviamente esta partecita es 0 bueno y aquí cerramos y entonces que nos va a quedar que el momento de inercia de un rectángulo respecto a su base será 1 tercio porque este 3 finalmente está dividiendo aquí está dividiendo este 3 entonces aquí está 1 tercio de la base por la altura al cubo porque esta parte es 0 entonces 1 tercio de la base por la altura al cubo y esta fórmula es muy conocida acá este es el momento de inercia momento de inercia de un rectángulo respecto a su base 1 tercio de la base por la altura al cubo es una fórmula que se trabaja mucho aquí en momentos de inercia para cuando trabajemos figuras compuestas bueno este es el momento de inercia con respecto al eje X o a la base que pasa con el momento de inercia de este rectángulo respecto al eje Y o respecto a su altura entonces vamos a hacer el cálculo bueno entonces aquí está nuevamente mi rectángulo cierto pero ahora voy a calcularle el momento de inercia respecto al eje Y es decir vamos a calcular Y o el momento de inercia respecto a la altura del rectángulo entonces Y va a ser igual a la integral de X cuadrado por de A por definición de momento de inercia bueno y como vamos a calcular ya lo dijimos que como vamos a calcular respecto al eje Y entonces aquí me conviene son regiones diferenciales paralelas al eje Y o sea verticales entonces las voy a dibujar mi diferencial bueno y aquí está mi elemento diferencial es un elemento rectangular paralelo al eje Y o sea vertical bueno ahora lo voy a acotar entonces ¿cuál es el espesor de mi elemento diferencial? voy a decir que es un DX que es tan delgado tan delgado esto que mi elemento tiene el espesor de X y de X es porque sencillamente dice que es el espesor y el espesor yo lo estoy manejando a lo largo de este eje o sea este pedacito es un DX y de altura de altura o de ancho entonces este tiene H H es la altura de mi elemento diferencial que viene a ser la misma altura del rectángulo al cual le estoy calculando el momento de inercia y entonces aquí vamos a decir que Y es igual a integral de X cuadrado por el de área entonces ¿quién es el de área? acá entonces por ser un rectángulo el largo por el ancho o sea voy a decir que esto es H por bueno de área igual a H por de X y ese de área es el que yo reemplazo acá ese de área lo reemplazamos acá entonces H por de X y nuevamente vemos lo mismo ¿no? que yo tenía acá X cuadrado y ahora tengo acá el de X entonces es una integral que está en la misma variable entonces por eso siempre se recomienda este tipo de rectángulos paralelos al eje Y cuando voy a calcular Y porque este valor este valor X este valor X o esta distancia desde el eje Y hasta mi elemento diferencial es constante quiere decir que siempre es el mismo fíjense si este es el elemento diferencial se supone que tiene un espesor muy muy el espesor más delgado que usted se pueda imaginar y ese espesor o ese elemento diferencial siempre está a la a la misma distancia del eje Y que es una distancia X bueno y ahora continuamos aquí con la integral entonces que decimos que Y es igual a la integral ah bueno el H es la altura del rectángulo que vemos acá que esta altura es fija cierto como es fija es constante sale la integral entonces me quedaría la integral de X cuadrado por de X me falta fijar las fronteras entonces para fijar las fronteras vamos a decir que estos rectángulos voy a colocar acá el primer rectángulo y voy colocando rectángulos como este hasta donde hasta acá entonces voy a decir que empiezan en cero acá y que el último lo coloco acá en B a una distancia B entonces la integral va a ser desde cero hasta B listo y entonces tenemos que Y es igual a H la integral de X cuadrado por de X acá pues será X a la 3 sobre 3 es una integral sencilla X a la 3 sobre 3 y está evaluada entre cero y B bueno y aquí vamos a tener que Y es igual a H recuerde que cambiamos acá esta X por la frontera superior que la frontera superior es B entonces aquí nos quedará B a la 3 sobre 3 H por B a la 3 sobre 3 o un tercio ¿no? un tercio menos cero menos cero porque recordemos que si cambiamos esta X por cero todo esto se vuelve cero entonces menos cero entonces no lo vamos a escribir ya lo explicamos en el anterior y entonces aquí está la otra fórmula entonces el movimiento de inercia de un rectángulo respecto al eje Y o sea respecto a su altura es un tercio de su altura por la base al cubo fíjese que la fórmula es similar ¿no? hubiéramos podido obtenerla directamente sencillamente esta es la base esta viene a ser la base sobre el eje Y entonces sería un tercio de la base sobre el eje Y que es H por la altura con respecto al eje Y que es B B a la 3 la hubiéramos podido obtener directamente con esta fórmula si hubiéramos pensado que esta es ahora la base de mi rectángulo y esta es la altura de mi rectángulo bueno y esta también es importante bueno y la otra que se trabaja acá es el momento de inercia de un rectángulo pero con respecto a su centroide recordemos que el centroide de un rectángulo está exactamente en la mitad entonces vamos a hacerlo ahora a continuación bueno y este sería el caso aquí está mi rectángulo mi rectángulo recordemos que el centroide de un rectángulo sucede en la mitad de su altura entonces por eso el eje X lo marqué en la mitad de la altura y en la mitad de su base y ahí coloqué el eje Y o sea que este es el centroide del rectángulo de toda la figura de su largo y de su ancho y entonces voy a calcular el momento de inercia de ese rectángulo respecto al eje X que está exactamente el eje X está aquí exactamente en el centroide de su altura entonces que vamos a decir momento de inercia respecto al eje X esto no cambia es igual a Y cuadrado por de A bueno y como voy a tomar momento de inercia respecto al eje X entonces recuerden que me conviene tomar un elemento diferencial paralelo rectangular paralelo al eje X entonces lo voy a dibujar acá bueno y este es mi elemento diferencial paralelo al eje X recuerden que este elemento tiene en espesor algo lo más delgado que usted se pueda imaginar aquí por cuestiones de explicación pues se hace grueso bueno ¿cuál es el espesor de este elemento? ya sabemos que este espesor se trata de un de Y de Y porque estamos hablando de altura y aquí la altura la altura que es Y entonces este es un de Y y de base o de largo todo este largo pues de largo será B esta B y entonces ya podemos sacar el de área entonces decimos que este de área de este elemento va a ser la base por la altura o sea B por de Y listo y ahora ya podemos aquí reemplazar entonces vamos a decir que el momento de inercia respecto al eje X es igual a la integral de Y cuadrado por el de A que es B por de Y bueno B por de Y y ahora entonces como siempre la B la base esta medida pues es fija esta medida es fija a lo largo de todo el rectángulo todo el rectángulo tiene la misma base mismo ancho de base por ser un rectángulo entonces por ser esa B constante sale la integral entonces decimos que aquí nos queda B por la integral de Y cuadrado por de Y pero ahora miremos este rectangulito diferencial que tenemos acá lo vamos a colocar desde donde entonces el primero lo vamos a colocar acá y el último lo vamos a colocar acá pero con respecto a mi referencia que es el eje X entonces voy a acotar acá donde va a estar el primero entonces el primero va a estar acá o sea a una distancia menos H medios porque si este es el eje X y este es el eje Y lo que tenga aquí para abajo es negativo o sea que tengo menos H medios y el último entonces este inicia acá en menos H medios y el último finaliza acá arriba en H medios entonces vamos a acotar desde menos H medios hasta H medios listo y ahora desarrollamos esa integral entonces vamos a decir que el momento de inercia respecto al eje X es B la integral de Y cuadrado de Y pues obviamente es Y a la 3 sobre 3 acotada entre menos H medios y H medios listo y ahora reemplazamos las fronteras entonces decidimos que momento de inercia respecto al eje X es igual B que es constante factor D frontera superior entonces cambio esta Y por H medios entonces me va a quedar H medios elevado a la 3 y esto divido sobre 3 bueno incluso este 3 lo voy a poder sacar aquí de la integral porque el 3 es una constante entonces voy a colocar acá sobre 3 para que me quede más sencilla la operación y entonces me va a quedar H medios elevado a la 3 menos la frontera inferior entonces menos la frontera inferior es menos H medios también también esta frontera menos H medios que la reemplazo por la Y queda elevada a la 3 entonces aquí elevada a la 3 y cierro acá y ahora que me queda que el momento de inercia respecto al eje X es igual a B tercios factor esto elevado a la 3 recordemos que elevamos tanto la H como el 2 entonces me queda H entonces acá H cubo sobre 2 a la 3 es 8 ¿no? 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 este menos este menos acá con este menos porque cuando eleve esto a la 3 por ser impar la potencia pues me va a salir negativo y con este menos me va a dar positivo entonces me quedaría más H tercios sobre 8 también bueno y esto sencillamente es un H tercio sobre 8 y otro H tercio sobre 8 pues me dará un momento de inercia respecto al eje X igual a B tercios factor de 2 veces H tercios sobre 8 que al simplificar esto pues sencillamente esto se nos vuelve un cuarto entonces aquí vamos a colocar en cambio de esto un cuarto un cuarto es sobre 4 entonces aquí sobre 4 listo y obviamente este 3 por este 4 van a terminar multiplicándose y entonces voy a decir que el momento de inercia respecto al eje X es igual a B H a la 3 sobre 12 o más conocido como que el momento de inercia de un rectángulo respecto a su centroide no respecto a su centroide que ya sabemos que el centroide del rectángulo está en la mitad es igual a un doceavo y esta fórmula es muy conocida un doceavo de la base por la altura al cubo momento de inercia de un rectángulo respecto a su centroide que está exactamente en la mitad igual que en este anterior podemos utilizar esta misma para deducir el momento de inercia respecto al eje Y entonces será un doceavo pero como es con respecto al eje Y fijémonos que con respecto al eje Y la base es H y la altura es B entonces es sencillamente invertir acá entonces será un doceavo de H B a la 3 para no hacer toda la integral como en el ejercicio anterior y estas dos fórmulas se utilizan mucho acá para calcular momentos de inercia de figuras compuestas entonces las vamos a utilizar más adelante y con esto queda mostrado cómo se calculan los momentos de inercia por integración bueno algo adicional que de una vez se puede trabajar acá es el momento de inercia polar el momento de inercia polar recordemos que es el momento de inercia respecto al polo y el polo es sencillamente respecto al origen bueno entonces veamos aquí rápido el concepto esta es un área el momento de inercia de esta área se puede calcular respecto al eje X que es lo que decimos que es IX momento de inercia respecto al eje X lo podemos calcular respecto al eje Y momento de inercia de esta área respecto al eje Y que lo hicimos acá pero también se puede calcular respecto a O que se considera el polo o el origen y para ello utilizamos esta distancia R entonces hablamos del momento de inercia polar y se nota con una J entonces el momento de inercia polar se define como la integral de este R esta distancia R del origen al de A elevada al cuadrado por el de área y la manera más sencilla de calcular este momento de inercia es expresando este R este R en función de este Y y en función de este X fíjemos lo siguiente si yo trabajo este triángulo rectángulo acá donde la hipotenusa es R entonces la altura es Y y la base es X entonces que puedo decir por pitágoras voy a decir que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado o sea que la hipotenusa la hipotenusa que es R elevada al cuadrado es la base al cuadrado más la altura al cuadrado por pitágoras luego aquí J momento polar va a ser igual a R cuadrado pero R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado y esto por el de área si esta es una integral pues yo puedo separar esa suma y entonces me va a quedar que esto es la integral de X cuadrado por el de área más Y cuadrado por el de área bueno aquí integral también y fijémonos que esta integral sencillamente es el momento de inercia respecto al eje X y esta integral es el momento de inercia respecto al eje Y y entonces J va a ser o lo voy a poder obtener como la suma del momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y así voy a obtener el momento polar y entonces para este caso o para otros ejercicios como ya calcule fijémonos el momento de inercia respecto al eje X el momento de inercia respecto al eje Y ¿cierto? entonces si a mí me piden aquí J entonces yo voy a decir que el momento de inercia de este rectángulo respecto al polo que está en el vértice de él ¿no? porque aquí sería una situación diferente si calculo el momento de inercia acá el polo está exactamente en el cruce de los centroides pero acá el polo está exactamente en la esquina del rectángulo entonces el momento de inercia aquí será la suma del IX más el IY pero respecto a la base y respecto a la altura entonces SJ es igual a aquí está el IX respecto a la base entonces recorremos que es un tercio de la base por la altura al cubo entonces yo aquí escribo un tercio de la base por la altura al cubo más el IY que lo tengo aquí arriba respecto a la altura que dijimos que era un tercio de la altura por la base al cubo y entonces el J va a resultar siendo el un tercio es factor común B es factor común B a la 1 ¿no? porque aquí está B a la 1 aquí está B a la 3 entonces saco 1 y aquí está H a la 3 y H entonces factor común H ¿y factor común de quién? entonces aquí me queda H cuadrado más entonces aquí me quedará B cuadrado y este por ejemplo es el momento polar de inercia de un rectángulo respecto a una de sus esquinas acá bueno a su esquina que la esquina realmente es a uno de sus vértices entonces momento polar de inercia de un rectángulo respecto a su vértice y acá si yo quisiera calcular el momento polar de inercia de un rectángulo pero respecto al centro de él entonces será igual a sumar estas dos un doceavo de la base por la altura al cubo o sea el IX más el IY que es un doceavo de la altura por la base al cubo y entonces el J es igual a un doceavo de la base por la altura factor común de entonces altura al cuadrado más base al cuadrado y esta fórmula también se conoce bastante y es el momento polar de inercia de un rectángulo respecto a sus centroides o al cruce de sus centroides acá o respecto a su centro momento polar de inercia aquí respecto a su centro un doceavo de la base por la altura factor de altura al cuadrado más base al cuadrado bueno y así se sacan los momentos de inercia por integración recuerden tener en cuenta esto para los ejercicios que nos vemos en cuenta la base al cuadrado y así se sacan y así se sacan y así se sacan